Pensionarse sí es posible, pero se requiere acoger estos consejos que dan los expertos. Averigüe bien cuál es el régimen que más le conviene a usted, podría ser el público o el privado. Todo eso depende de su perfil, sus necesidades y sus posibilidades de ahorro. Comience a hacer sus aportes desde joven para que alcance a completar sin problemas las semanas o el capital requerido para su pensión. Si usted desea una mesada determinada, asesórese bien con un profesional de la entidad a la que se afilió para que le explique cuáles son los aportes que tendría que hacer. En los fondos privados usted podría además hacer aportes voluntarios e incluso pensionarse antes de la edad legal para jubilarse si tiene el capital necesario. Ser constante con los aportes es crucial para obtener su pensión, más aún si llegara a necesitar acceder a una pensión por invalidez o en caso de fallecimiento. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.